¡Ey! Muy buenas a todos, gente, saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Y bienvenidos al primer vídeo de una nueva sección llamada... ¡Vídeo random, porque sí! Gracias. ¿En qué consiste esta sección? Bueno, básicamente, como el nombre indica, pues, bueno, es... Vídeos que realmente no son lesplay, ni que a lo mejor tienen por qué ver con videojuegos, ¿vale? Sino porque algo que os quiero enseñar, o os quiero comentar, o yo qué sé, o una mañana de esas que uno se levanta y dice, hoy me apetece, yo qué sé, comentar esto a la gente. Yo qué sé, ¿sabes? O enseñar cosas, enseñar cosas, como es el caso, ya habréis visto en el título, de que hoy voy a... ¿qué vamos a hacer? Voy a abrir cajas. Hoy voy a abrir cajas, sí, sí, pero no cajas de estas del Counter Strike o del Clash Royale, no, esas no, ¿vale? Esas no... son ficticias esas cajas. Voy a abrir cajas de verdad, ¿vale? Concretamente, a ver si os la puedo enseñar. Vale, ¿veis ese montón de cajas? A ver, blancas, ¿vale? Al lado de la caja de la edición coleccionista de Doom y de la de Batman, ¿vale? Pues esas cajas son las que vamos a abrir. Espérate que coloque esto otra vez bien, más o menos, ¿vale? Bueno, se ve un poco el palo del micrófono, pero bueno, da igual. Así mismamente, así mismo, ¿vale? Pues esto, como habréis visto en el título, es de una colección a la que estoy suscrito, de Planet Agostini, que algunos a lo mejor os acordaréis, que salió hace ya dos años largos, ¿vale? Estas de cascos de Star Wars, cascos pequeñitos, réplicas en miniatura, ¿vale? La típica colección de los kioscos, por fascículos, tal, 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 ¿no? Pero yo, pues me suscribí a la colección y a día de hoy, pues aún sigo recibiendo cascos, después de dos años y pico. Claro, ¿qué pasó? En un principio eran... Creo que me dijeron cuando me suscribí, creo que me dijeron que en un principio eran 60 cascos o algo así, pero ¿qué pasa? Que como salen películas nuevas, pues cascos nuevos y la colección se amplía, ¿vale? Entonces, pues, ¿cuándo va a terminar? Pues seguramente nunca, porque si no van a parar de hacer películas. Y todas estas cajas que tengo aquí, pues son... Cada caja... Hay cada caja. Cada mes recibo una caja con dos cascos, ¿vale? La colección, digamos, salía cada fascículo, salía cada 15 días, entonces al suscribirte, pues cada mes te mandan una caja con los dos fascículos de ese mes, con sus correspondientes cascos. Y todas estas, pues, las he ido acumulando, me han ido llegando y no las he abierto, y ya tenía una pila y digo, hostia, pues mira, podría abrirlas aquí en un vídeo, a ver, a quien le apetezca verlo y es lo que voy a hacer, ¿vale? Así que nada, vamos a coger. Me he montado aquí una mesita, ¿vale? Porque aquí delante es donde tengo el teclado y toda la mandanga, pero me he montado una mesita aquí supletoria, con un taburetillo giratorio, ¿vale? He dejado la silla por allí, aparcada. Para comodidad, espacio de comodidad, poder ir cogiendo cajas y tirando cajas. Pues nada, vamos a coger la primera. Las he puesto por orden de llegada, ¿vale? Estas son de, corresponden al fascículo número 55 y 56, es decir, son los cascos número 55 y 56, ¿vale? Y tengo en total aquí, 2, 4, 6, 7 cajas, es decir, 14 cascos. ¿Vale? Vale, ah, mira, y en este venía, ya decía yo que esta caja era más gorda que las otras. Vale, porque en este viene el archivador número 3, creo que es. Tengo dos allí, sí, este es el 3, de donde pones los fascículos, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos el casco número 55 y aquí está el 56. ¡Epa! Y acá, fuera. Vale, esto, lo dejo aparcado aquí. Entonces, vamos a abrir. ¿Vale? Y como veis, pues viene con su fascículo correspondiente y pues te explica cosas, quién es, de dónde es, de dónde viene, de dónde va, de dónde ha salido, ¿vale? Esta es una, esta es de la última de Star Wars, ¿vale? De algo directo. Para respetar de la puerta, ¿vale? Y para que lo veáis, a ver. Ese es el casco. ¿Veis que lleva una pieza aquí? Vale. ¿Veis que lleva ese plástico? Ese plástico normalmente no lo traen, ¿vale? Este lo trae porque el casco, esto se puede abrir, el casco es más grande que, digamos, que el espacio. Entonces, eso de ahí, que está suelto, va ahí arriba. Hay que quitar el plastiquito ese y entonces se coloca ese casco ahí. Ya lo pondré. Ese casco ahí, bueno, esa pieza encima del casco. Y el número 56. ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí. Y vamos a seguir abriendo, ¿vale? Tampoco no me voy a enrear mucho porque si no... Y bueno, los fascículos y tal. Esto no me importa. Luego, cuando terminemos, os enseñaré todos los cascos que tengo, ¿vale? Venga, vamos a por otro. Vale. Y... Vale. Pues tenemos en el número 57 soldado de la resistencia y su casquito. ¿Vale? Luego los saco de las cajas y os lo enseñaré, como os lo voy a enseñar todos los que tengo. ¿Vale? Y el número 58. Chor, no quiere abrirse. ¡Coño! Nada, que no. Vamos a probar por debajo. Vamos a probar a ver por debajo. A ver, por debajo le gusta más. Vale. Ahí tenemos... Sidon y... Y Tano. Diréis, ¿y este de dónde ha salido? Algunos a lo mejor diréis, ¡Hostia, Sidon y Tano! Pero otros diréis, ¿y este de dónde ha salido? Pues... En el fascículo ya lo veremos. ¡Sidon y Tano! Ah, está saliendo la última, Despertar de la Fuerza. Hostia, pues no me fijé yo en este personaje. Sí, pero está como de fondo, en planos. Curioso. Vale. Vale, aquí tenemos los partículos... 59 y 60. En el número 59... Tenemos... Nien Nung. Casco de Nien Nung. Mira aquí... Y su casco. Este me suena a mí... Que es de esto que os digo de las series animadas. Míralo. ¿Veis? Las guerras clon y eso. ¿Vale? Son las series estas animadas que hay. No sé si podréis ver algo. No sé, porque esta cámara enfoca como quiere a veces. Y en la caja número 4 tenemos los cascos números 61 y 62. Número 61. Ahí va. Ahí va. Ahí vamos. Casco del soldado de exploración... Clon. Y os enseño el casquito. Así. Rápidamente. Eh. Chulo. Vale. Y el número 62... Comandante Pons. Y su casco. Vale. 63. 2-1-B. ¿Veis? Se ha soltado del pedestal. Está girada. La tengo que abrir y ponerla en su sitio. Wenz Antilles. Este era uno de los pilotos también de... Del despertado de la fuerza. Ahí está el casco. Vale. ¡Qué galo, tío! ¡Qué galo, tío! Y aquí tenemos casco 65 y casco 66. No sé dónde dejar las cajas, tío. Número 65. La Guardia Real de Nabú. Ahí está. Y número 66. Marina Galáctico. Episodio 1, amenaza fantasma. Salían estos. A ver si ven imágenes de dónde salen y tal. ¿Vale? Esto se ha ido en el casco. Vale. Aquí. Esto fuera. Nada. Vamos a otro. Y concretamente vamos a la última. La última caja. Y tenemos los cascos número 67 y 68. Número 67. Vale. Elo Asti. Vale. Está bien porque además esta colección, pues eso, ¿no? Te informa, ¿no? Te informa, ¿no? Te informa qué de los personajes, quién es, quiénes son, de dónde han salido. ¿Por qué están ahí? Y aquí tenemos al Shore Trooper. O Shore Trooper. Shore Trooper. Shore, ¿eh? Shore. Trooper. Y aquí el casco. A ver. Ahí. Vale. Lo dejamos ahí. Ya sobresalen por aquí de la mesa. Ya tantos cascos. Y sus partículos. Vale, pues ya está. Estos son los cascos que han tocado estos últimos siete meses. Y ahora pues nada. Ahora pues abriré las cajas. Los cascos y tal. Lo pondré todo bien. Los colocaré donde tengo todos los demás. Y ahora pues os enseñaré todos los que hay, todos los que tengo, de momento. ¿Vale? Así que nada. Hasta ahora. Bueno gente, por aquí estoy sudando porque no veo al ratito que me he pegado también en colocar todos los cascos en su sitio, ir abriéndolos, a los que había que apuntar alguna pieza, ponerlo bien, abrirlo, y todo. Y con la cara lo que hace, pues nada. Así que nada, os lo voy a enseñar. Ahí os veis. Venga. Vamos a enseñar más de cerca. A ver. Espérate, me toca subir un taburete porque si no no llego. Pues aquí tenemos la guardia del senado, es que no los veo, es que no llego ni en el taburete, lo estoy viendo a través del monitor. ¿Qué pone ahí? Es que lo veo de lejos. Royal War, vale. No lo veo bien. Bueno, pues ya lo veis, ¿no? Kylo Ren. El de NABU. El Oaxi. 2-1-B. Este look que se cae bien. El resto. Este lo he puesto al revés, está el nombre del otro lado, ¿vale? Comandestport, Nierlook, Resistance Trooper, Galactic Insim, Almonzor, Almestropes, Sero Trooper, Galactic Insim, Guardian Dead, Capitan Rex, a WinFighter 2 y Sp colocar un segundo. Bye. 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 ...y Darth Vader ahí al fondo, no sé si lo veis bien, hay poca luz allí al fondo, vale. Voy a poner otra vez las cosas en su sitio, aquí tengo unas tacitas molonas, como veis, y aquí tengo esto, chulísimo esto, a combinar ya os veis, son unas láminas como de aluminio, es metálico, un puzzle, y esto que lo veis así de planito, con todas esas piecitas, termina en esto, que estáis viendo aquí, aunque no sé si lo estáis viendo bien enfocado, creo que no, enfoca, me tiembla el pulso, que lo flipas, pero bueno, lo veis, ¿no? Vale, pues este lo tengo sin abrir ni nada, porque es que curiosamente, cuando yo me compré este en una tienda, y lo monté, a los pocos días, una amiga que estaba en Japón pasando unos días, lo vio allí y me lo mandó, desde allí, como veis, está en japonés, todo, vale, todas las instrucciones y todo, está todo en japonés, claro, vale, pero bueno, mira, lo tengo de recuerdo, o sea, mola, mola tenerlo ahí sin abrir, me mola. Y nada, bueno, gente, allí tengo un póster, un póster de la primera de Star Wars, bueno, que es metálico, es una chapa, y por ahí aliens y tal, y nada. Bueno, nada, que espero que os haya gustado, aquí los cascos de Star Wars, y no sé, y si queréis que espere, acumule otra vez unos cuantos meses, unas cuantas cajas, para volver a abrir y eso, pues dejar un like, y hacérmelo saber en los comentarios, porque, no sé, a lo mejor os gusta ver cómo abro cajas, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, es un vídeo que, mira, yo que sé, tenía que abrirlas, ¿vale? Porque tenía que guardar y todo esto, y digo, bueno, lo voy a grabar, si luego a la gente le gusta bien, y si no, pues no pasa nada, oye, yo me he entretenido un rato también aquí, ¿vale? Y he sudado, un poquito también, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en próximos vídeos, en los próximos Let's Plays. Un saludo a todos, sed buenos.